Esta mañana minutos después de las 6 de la mañana se registra un llamado al sistema de emergencias 911 que daba cuenta sobre un siniestro vial ocurrido en barrio Calabrino Ortiz. Inmediatamente se desplazaron efectivos de comisaría 15 a verificar la situación. Constataron que se trataba de un efectivo policial, una mujer de 35 años que ostentaba la jerarquía de cabo. Se dirigía al trabajo por motivos que se buscan establecer, perdió el control de su motocicleta y derrapó. Pese a los esfuerzos del personal de salud, lamentablemente ya arriba al hospital San Bernardo sin vida. Es la primera víctima que registramos en lo que va del mes, son 77 ya las víctimas fatales que vamos registrando en lo que va del año. Estamos por debajo en relación al registro del año pasado, pero no está de más tener en cuenta que al momento de conducir tenemos que maximizar las medidas de seguridad, utilizar siempre el cinturón, el casco para las motocicletas, respetar la señalización vial, las velocidades máximas y sobre todo tener en cuenta que...